El programa de discapacidad del municipio de Sonzón celebró en el transcurso de esta última semana el Día de la Fantasía. Por medio del juego y los disfraces, los niños y jóvenes que hacen parte de este programa social pudieron disfrutar de una tarde de integración y esparcimiento. ¿Qué se busca con esta actividad? Que ellos sean felices, que tengan alegría, de alguna manera reinsertarlos a la vida de ellos, porque una forma de rehabilitación son los procesos educativos sociales. El programa trabaja tres modalidades específicamente, es la modalidad psicopedagógica donde se hace toda la parte educativa, psicosocial y de reinfección para ellos a la vida laboral e integral. La otra modalidad que se maneja es la modalidad en salud, que es la que atiende la fisioterapeuta. En la parte educativa manejamos toda la parte de talleres, manualidades, danza, baile, que son estrategias para reinsertarlos a la vida y mejorar la inclusión. Con este tipo de actividades se brinda una mejor calidad de vida a esta población, la cual en muchos casos no recibe el reconocimiento que verdaderamente se merece. Esas son ayudas, porque ayudas no solo son económicas, las ayudas son que estos niños permanezcan activos en todos los programas que hayan acá en Son Son, son muy buenos. Esperamos que lo sigan siendo así, porque tenemos unas personas maravillosas. Yo soy una persona que vengo de lunes a viernes con Lina y estamos en esas actividades muy buenas y van saliendo como que adelante, porque yo veo niños que han subido, no bajan sino que suben. Esta actividad se realizó con el apoyo de la primera dama del municipio, la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Mesa de Infancia y Adolescencia. Hoy decidimos que fuera un día para ellos solos, para que estuvieran acompañados con sus amiguitos, les diéramos unas sorpresas, unos regalos y vamos a hacer la entrega del equipo de sonido que se le compró para los niños en situación de discapacidad para todos sus programas. Los recursos fueron con la venta de las boletas del banquete que se hizo el 29, los salones del convite. En la actualidad, el programa de discapacidad atiende a 45 niños y jóvenes entre los 6 y 29 años de edad.